Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde aquí, con esta oportunidad en el Sendero de los Brujos. En esta ocasión vamos a ver lo que son los pronósticos del signo Capricornio en este año 2023. Antes de comenzar, nada más quiero invitarlos a los que estén interesados. Estamos por abrir un curso de tarot, sería el grupo número 6. Estaríamos encantados de recibirlos a todos ustedes que estén interesados. Favor de preguntar a los teléfonos que están en pantalla. Ok, vamos a comenzar. Capricornio en este año 2023. Recuerda que tú eres un signo de tierra, eres un signo que va siempre hacia la ascensión. Y una de tus frases es el yo utilizo. Para muchos así, al igual que Scorpio es un signo muy satanizado, pero realmente es un signo que siempre va a demostrar coraje, valentía, siempre seguir adelante, siempre va en ascenso. Difícilmente un signo Capricornio se queda estancado o se queda en retroceso, siempre va en ascenso. Y por eso es el yo utilizo, porque ocupa todos sus elementos, ocupa todo lo que tiene a su alrededor, sus recursos para poder seguir ascendiendo y nunca quedarse estancado o retroceder. Ok, vamos a comenzar. En este mes de enero viene la carta del 8 de bastos, donde nos habla que hay buenas noticias, buenas comunicaciones, movimiento energético a favor, vienen buenas cosas para ti. Y este mes en particular, pues de entrada, pues muchas felicidades para todos ustedes. Pero recuerda que una vez después de tu cumpleaños, 7 días después de tu cumpleaños, tienes 48 días, de 40 a 48 días de energía a favor. Por eso incluso viene el 8 de bastos aquí confirmándolo, tienes energía a tu favor. Laboralmente, pues nos está hablando de que vas a estar bastante bien, van a venir buena energía, buenas noticias, van a hablar bien de ti en el trabajo, de algún modo que pues está siendo útil para el trabajo, la empresa o tu negocio. Económicamente, si estás esperando algún pago, económicamente estás esperando algún beneficio que venga por ahí, viene bien, o sea, como esta carta nos habla de buenas comunicaciones y buenas noticias, si por ahí estás esperando algo así, pues ya viene en este mes. En cuestiones de amor, pues igual va a haber buena comunicación con tu pareja. Si no tienes pareja, pues es un buen momento para buscar tal vez comunicarte con personas, buscar salir, este, ahora que está de moda en redes sociales, porque va a ser un buen momento para que tú puedas encontrar pareja y vendría de algún modo bien espectado o espectada. En cuestiones de salud, igual es un buen momento, nos está hablando de que por ahí te estira, estás preocupado, preocupado por algún estudio, alguna enfermedad, este, no te preocupes, todo viene bien y si de algún modo estás enfermo o enferma, pues nos está hablando que viene una buena recuperación, hay buena energía a tu favor en todos los aspectos de tu vida en el mes de enero. Pasamos al mes de febrero, el mes de febrero viene el 3 de espadas, este 3 de espadas, pero viene de forma invertida, entonces esto es favorable para ti, ¿por qué? Porque es una carta que de forma positiva, o más bien al derecho, es negativa la carta, al venir invertida, nos está hablando de que viene algo positivo. En cuestiones de trabajo, pues te vas a sentir bien, en cuestiones económicas, vas a sentir que vas, tal vez no avanzando a la velocidad que quieres, pero que vas bien o te sientes mal, vienen buenas cosas, cuestiones de amor, excelente carta, una recuperación en la parte amorosa, reconciliaciones, apertura de caminos con nuevas personas, en general bien, en cuestiones de salud, nuevamente, pues bien, o sea, nuevamente si hay una enfermedad, viene una recuperación, como veíamos en enero, de algún modo, si había depresiones, te sentías un poco triste, te sentías un poco mal, este es un excelente momento para ti. Y reitero que para los que cumplieron en enero, finales de diciembre, enero, en febrero sería un muy buen mes para ti, porque de 40 a 48 días después de tu cumpleaños, estamos hablando que hay una energía a favor. Entonces, en todos los aspectos, viene muy bien febrero. Te recomiendo que en febrero, vistas algo de rojo, y aparte que es el mes del amor, pues viene muy bien para ti esa parte. Pasamos al mes de marzo. El mes de marzo viene un 10 de oros invertido. Aquí sí viene a lo mejor una cuestión de que tal vez el dinero pueda no estar tan bien, o que tal vez en el mes de marzo puedas gastar de más, ten cuidado por ahí. Cuando se está hablando de que el mes de marzo pueda haber ahí un poco de complicaciones, sobre todo en cuestiones económicas, o que tal vez en salud no te sientas del todo bien. No te preocupes, hasta el final, cuando te apuesta carta viene el rey de bastos, viene de forma positiva. Entonces nos está hablando que si por ahí viene una situación que te desequilibre, algún gasto de más, o algo que te pueda llegar a sentir mal, o que con la pareja, salud, por ahí algo ahí que no nos esté dando como tú quisieras, viene el rey de bastos. ¿Qué nos está diciendo? El rey de bastos es, la forma de solucionar esto es, pues de algún modo con la mejor actitud, de la mejor manera, seguir adelante, imponerse, ser estable, y como está hablando un rey de bastos, al final un rey nos habla de estabilidad, y decisión, solamente te diría, antes de cometer algún, pues algo que no esté tan bien pensado, algún gasto imprevisto, o algo que tú no consideres, piénsalo bien antes de hacerlo. En el mes de marzo tienes que ser muy, muy cauteloso o cautelosa, pensar muy bien antes de actuar. El rey de bastos nos habla que hay que pensar muy bien las cosas, pero también nos habla que, si ya sucedió, hay que sobreponernos a la situación, y que de algún modo tienes la energía, la experiencia, los valores, y todas las maneras para resolver el problema. Entonces, lo mejor es, echarle ganas en este mes de marzo, tanto en la parte económica, de salud, pareja, en el trabajo, en todos los puntos de tu vida, familiarmente, tú le eches muchas ganas, y estés con la mejor actitud, ¿no? Pase lo que pase, hay que echarle ganas, mejor actitud, y ocupar toda esa experiencia, y toda esa cautela que tienes tú, Capricorne. Pasamos al mes de abril, donde viene una reina de bastos, pero si se fijan, yo voy tapando, pues para ver cómo vas a resolver los problemas. Reina de bastos invertida, el emperador invertido, luego el 2 de bastos invertido, y hasta la sota de copas, que ya nos habla de cómo resolver el problema. ¿Qué nos está hablando? El mes de abril, este, pues sí, si el mes de marzo no tomamos cautela, el mes de marzo no tomamos, de algún modo las recomendaciones que te estoy comentando, en el mes de abril sí se nos viene como un poco más de complicaciones, por tomar decisiones arrebatadas, nos puede destabilizar un poco, o porque las cosas no funcionen muchas veces como nosotros queremos o pensamos, muchas veces Capricorne es mucho de rutinas, mucho de seguir patrones, mucho de seguir ya métodos que tú consideras que son correctos, pero debes recordar que cuando algo se complica, o cuando algo cambia, tú también debes cambiar y debes reaccionar, recuerda que para que tú puedas modificar, o para que un resultado pueda ser diferente, hay que hacer algo distinto, entonces por eso desde marzo te están avisando, fíjate bien, decide bien, toma decisiones correctas, si hay que adaptarse y cambiar algo, hazlo, para que el mes de abril no te, no te pegue tanto, tanto en lo económico, en la salud, en la pareja, en todos los aspectos de tu vida, con familia, etcétera, económico, te recomiendo mucho que no discutas, que trates de ser más calmado, calmada, que no caigas en provocaciones o arrebatos, o que tires lo que ya tienes, vamos, que no consideres lo que ya tienes tú seguro, o que lo que tú ya tenías planeado, lo tires y ya no lo sigas, porque consideras que ya no vale la pena o algo, no, hay que pensarlo muy bien antes de cualquier cosa, y en la resolución me habla la sota de copas, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que antes de tomar cualquier decisión, o cualquier situación que suceda, en abril, tienes que buscar la solución desde el fondo de tu corazón, usa tu intuición, busca tu ser interior, a tu maestro interior, y él te va a ir dando las respuestas, tanto en la parte económica, de pareja, etcétera, si te llegas a sentir muy mal y todo, pues sabes que puedes buscarnos para atenderte de forma personalizada, y ver tu caso más a fondo, esto solamente es en el mes de abril, pasamos al mes de mayo, el mes de mayo viene un 6 de oro, si viene muy bien, viene bien espectado, esto es una excelente noticia, porque a pesar de que el mes de tal vez marzo y abril venían un poco complejos, sobre todo abril, nos está hablando de que viene una recuperación, viene un equilibrio, vienen situaciones equilibradas, económicas, de salud, de pareja, de trabajo, de familia, donde se empiezan a solucionar, incluso esta carta nos habla de, en caso si tú llegas a deber dinero, si tú llegas a tener deudas, o algo, es el momento de pagar, es el momento de repartir, o de dar a las personas lo que se merece, pero siempre de una forma equilibrada, nunca caer en el extremo, ojo capricornio, capricornio, su talón de aquí les puede ser la familia, muchas veces se sacrifica, y da todo por su familia, ten cuidado por ahí, porque ahí puedes desequilibrarte, y eso es lo que te puede pasar, en tanto en marzo, y en abril, entonces, en mayo te habla de, ya caer en un equilibrio, yo te recomiendo que lo hagas desde antes, no te esperes, hasta que ya tienes el problema, mejor siempre se equilibrado, en todos los aspectos de tu vida, pero regresando a lo que te decía en mayo, económicamente viene bastante bien, viene una recuperación, en cuestión de salud igual, en cuestiones familiares, viene un acercamiento, un equilibrio, en cuestiones de pareja igual, hay que empezar a darle el tiempo, y los espacios adecuados a tu pareja, y a ti mismo, o a ti misma también, debes de equilibrar todos los puntos en tu vida, para que este mes sea adecuado, pasamos al mes de junio, viene un 5 de bastos, 5 de bastos nos está hablando de que, puede haber competencias, puede haber chismes, puede haber cuestiones en general, puede ser en tu trabajo, que haya este tipo de cuestiones, no les llamo problemas, sino les hablo oportunidades, que hayan por ahí, ¿por qué? porque de algún modo brillas, de algún modo vas bien, de algún modo, pues estás bien, obviamente a la gente, cuando muchas veces pasa eso, un sentimiento natural, no digo que esté bien, pero si es natural, en el ser humano, puede ser la envidia, entonces muchas veces, cuando hay envidia y eso, pues obviamente envidias al bueno, envidias al que progresa, envidias al que va bien, entonces este mes de junio, puede ser de ese tipo, pero no debes sentirte mal, muchas veces nos sentimos mal, porque hay envidias, nos sentimos mal, porque pasan situaciones así, de chismes o envidias, yo siempre le digo a la gente, no, deberías estar contento, contenta, porque si te envidian, es porque algo estás haciendo bien, algo tienes, que los demás no tienen y quieren, síguelo, sigue adelante, pero la ventaja, es que tú lo tienes, de forma del derecho, entonces quiere decir, que tú ganas esta competencia, tú ganas este envidia, tú ganas este chisme, tú ganas este conflicto, entonces si hablamos situaciones de trabajo, estás buscando empleo, pues nos está hablando, de que esa competencia la ganas tú, y tú ganas el empleo, cualquier tipo de competencia, tú la vas a ganar, también si hablamos de cuestiones de dinero, pues si hay alguna situación, ahí por ahí, que hay que resolver, tú la resuelves sin problema, cuestiones de pareja, pues puede que haya algo de conflictos, pero se van a resolver, si de algún modo, estás buscando pareja, y todavía no la encuentras, o hay una separación, va a haber algo a favor tuyo, cuestiones de amor, cuestiones de familia, pues si puede haber que haya rencillas, problemillas por ahí, pero al final, todo va a salir a favor tuyo, ok, o sea, es un mes de aprendizaje, es un mes de valoración, pero sales tú a favor, pasamos al mes de julio, donde viene la carta del colgado, de forma invertida, aquí nos está hablando, que tengas cuidado este mes, de que tú no malgastes tu tiempo, o que de algún modo, te sacrifiques en vano, sobre todo, ojo, reitero, con Capricornio, la parte de la familia, muchas veces Capricornio, sacrifica por la familia, y esos sacrificios son en vano, porque no, no se le toma en cuenta como tal, o de algún modo, este, la familia lo sacrifica, a él o a ella, para tener un beneficio, reitero, es el talón de Aquiles, del signo Capricornio, entonces, ten mucho cuidado, hacer acciones, o sacrificios, porque realmente, nos está hablando, que no va a valer la pena, tanto en la familia, en trabajo, que tal vez te quedes mucho tiempo, en el trabajo, o que con la pareja, este, pues, pueden estar peleando, pueden estar teniendo, cuestiones ahí, que no lleven a nada, en cuestiones de salud, que no estés comiendo bien, que no te estés cuidando, este, o estés comiendo mal, de algún modo, son muchos sacrificios, que estás haciendo, y no van a valer la pena, si estás estudiando, pues, que tal vez, no estés estudiando lo suficiente, o que no estés estudiando, lo que realmente necesitas, o sea, el final, son sacrificios, que no valen la pena, tienes que valorar muy bien, lo que vas a hacer, porque si, si ves que vas a hacer, algún sacrificio, o algo, que va más allá, de lo cotidiano, o de lo normal, que tú sientas, que es un esfuerzo mayor, debes revisar bien, porque puede que no valga la pena, y no coseches, lo que estás sembrando, no es como cosechar, como aventar, este, semillas, en una tierra árida, una tierra que no se, que no se esté regando, que no se esté trabajando, pero la solución nos habla, que hay que moverse, seis de espadas, es situaciones, donde tú sientas, que te está sacrificando, y no te está dando, hay que moverse, hay que buscar otra cosa, reitero, hacer algo diferente, para que las cosas, se den bien, obviamente, muy bien pensadas, muy bien actuadas, muy bien estudiadas, eso sería, en el mes de julio, solo como recomendación, y ojo, no te me deprimas, no te me sientas mal, recuerda que todas son oportunidades, son aprendizajes, entonces, nos está hablando de moverse, tanto en cuestiones de trabajo, cuestiones de familia, cuestiones de salud, hay que mover, si tú sientes que no estás avanzando, como es tú, lo que tú buscas en tu vida avanzar, hay que moverse, hacer algo diferente, moverse, no quedarse estático, y nuevamente, te reitero, no hacer sacrificios en vano, ok, pasamos al mes de agosto, con el siete de oros, ten cuidado este mes, de no gastar de más, ten cuidado de verificar muy bien, en qué estás gastando, en qué estás ocupando tu dinero, porque nos habla de que puede haber, una salida de dinero mayor a lo normal, puede ser que este mes, pues por ahí tengas alguna oferta de algo o algo, y te arrebates un poquito, y gastes de más, o alguna emergencia que puedas tener, fíjate muy bien cómo lo gastas, porque nos está hablando esta carta, de un dinero ahorrado que se va, o dinero mal gastado, o dinero mal invertido, entonces fíjate muy bien, porque luego al tapar viene el dos de espadas, el dos de espadas es de que, las decisiones que ocupes, en este caso puede ser de dinero, de salud, de pareja, de trabajo, de familia, que antes de tomar cualquier decisión arrebatada, o cualquier decisión donde puedas sentir, que estás desperdiciando un algo, o que estás tirando un algo, busques en tu interior, y que busques nuevamente a tu ser espiritual, te conectes con el universo, o te conectes, o le te conectes con una energía superior, a la que, por ahí yo les digo, a la que más confianza le tengan, o las que sean más devotos, y busquen esa respuesta, antes de tomar una decisión, antes de hacer un gasto, o antes de, de estar mucho tiempo en algún lugar, o hacer un gasto, pues que no estaba considerado, o gastar de más, pensar muy bien, pero busca hacia los ojos del interior, no con los ojos del exterior, para que este mes, tú salgas bien, si es cuestiones de, de pareja, pues puedes llegar a sentir, que estás desperdiciando tu tiempo, puedes sentir, que no, no se están dando las cosas como quieres, en cuestiones de trabajo igual, que no se te está pagando, lo que te deben pagar, o que inclusive, estás gastando más, de lo que tú ganas, y puedas tomar decisiones mal, ¿no? o que inclusive, compres algo, que no necesitas, o que apoyes a gente, que no se requiere, desde el mes pasado, y por ahí se te vaya, dinero, que no se te debe de ir, ¿vale? Pues considera muy bien, esa parte en el mes de agosto, pasamos al mes de septiembre, es un muy buen mes para ti, viene el ocho de copas, donde nos está hablando, que hay que empezar a buscar, un poquito más lo espiritual, más que lo material, para que tú empieces a entrar, en una parte estable, que eso viene en el siguiente mes, pero ahorita vamos hacia eso, entonces, es un excelente mes, para que tú busques, en tu interior, que tú analices bien, cómo ha sido la situación, de este año, cómo has estado pasando, todo lo que va del año, estos nueve meses, y empieces a buscar, un poco más lo espiritual, busques en tu interior, busques con tus maestros internos, con tus santos, al Dios, con Dios, con todas las energías, que tú, te sientas más cómodo, cómoda, búscalas, porque va a ser, un excelente mes, para empezar a encontrar, a sí mismo, y empezar a encontrar, las respuestas, de todo lo que ha sucedido, tanto este año, o años pasados, y esa experiencia, te vaya a dar, un resultado mayor, tanto en la parte económica, en la parte de pareja, en la parte de familia, en la parte, de salud, pero en general, este es un excelente mes, en todos esos aspectos, donde hay un avance, pero ese avance, sí, solo sí, va a llegar, si te empiezas a buscar, desde el punto de vista interno, recuerda que lo interno, lo que tú alimentes, es lo que vas a exteriorizar, entonces, es un mes de interiorizar, para que los demás meses, empiecen a ser mejores, para exteriorizar, o que empieces, empieces a cosechar, lo que sembraste, en este mes de septiembre, pasamos al mes de octubre, el mes de octubre, viene un cuatro de copas, como lo están viendo en pantalla, es un excelente mes, para cuestiones de pareja, donde te vas a sentir mejor, donde te vas a sentir, pues que te empiezas a, a ser estable, en la parte económica, pues nos habla de, también una parte de estabilidad, nos habla también, de una parte de, de sentirse bien, con la pareja, si no tienes pareja, puede que por ahí llegue una, y si no, vas a sentirte bien, no te vas a sentir, con esa necesidad, de tener a alguien, o de estar con alguien, Capricornio, normalmente es un signo, que puede, y se siente bien solo, entonces va a ser una etapa, el mes de octubre, donde vas a estar bien, en todos los aspectos, en tu trabajo, pues vas a estar estable, vas a estar bien, vas a estar bien visto, bien vista, donde no vas a requerir más, vas a estar tranquilo, o tranquila, en todos los aspectos, con la familia igual, etcétera, no, pasamos al mes de noviembre, donde viene un, un siete de copas, de forma invertida, es donde, en este mes, donde se está hablando, de que, empiezan a moverse, el mes de octubre, estuviste estable, estuviste tranquilo, tranquila, pero recordemos, que Capricornio, siempre busca avanzar, entonces, en noviembre, es muy probable, que te sientas, que que estás haciendo, si realmente, estás cumpliendo, con las ilusiones, o estás cumpliendo, con las metas, de este año, o en general, en tu vida, vas a ser un mes, de mucha reflexión, el mes de noviembre, junto con, también habíamos dicho, septiembre, en noviembre, lo retomamos, y al taparlo, este, empezamos a ver el mundo, o sea, el mes de noviembre, es de mucha reflexión, de ver, qué es lo que necesitas, o quieres de tu vida, qué es lo que si has cumplido, y qué no, tanto en la parte de pareja, en la parte del trabajo, en la parte económica, en la parte de salud, en la parte familiar, en viajes, o sea, qué es lo que has obtenido, de acuerdo a lo que tú has planeado, va a ser un mes, muy reflexivo, y al taparlo, viene el mundo, o sea, nos habla de que, si este mes, tú empiezas a reflexionar, correctamente, si tú empiezas a ponerte, los objetivos correctos, empiezas a vibrar, en ese nivel, puedes hacer, arte de decreto, etcétera, tú vas a poder llegar, a ese punto máximo, que es el mundo, que es la realización, o creación de las cosas, de todo lo que tú buscas, y quieres, es muy importante que lo hagas, igual, reitero, si necesitas ayuda, te podemos decir, cómo hacer cuadros mentales, cómo vibrar a ese nivel, cómo atraer las cosas, para que lleguen a tu vida, y va a ser un muy buen mes, para empezar a mover esta energía, porque viene la carta del mundo, también nos habla, que este mes puede haber, inclusive viajes, te puedes mover, a otros países, otras ciudades, ya sea por trabajo, o por placer, pasamos al mes de diciembre, sería el último mes de este año, nos habla del 10 de bastos, puede ser que por el mes pasado, que hayas empezado a reflexionar, vas a querer hacer muchas cosas, y moverte, para empezar a hacer todo lo que todavía te falta, hacer en tus metas, yo te diría, piénsalo bien, porque al venir el 10 de bastos invertido, es como cargarse con muchas cosas, y muchas veces, no poder cargar con todo, entonces, hay que más bien ponerse metas, por ahí dicen, proyectos smart, ahí te lo dejo de tarea, búscalo en internet, que es un proyecto smart, está en inglés, aplica para proyectos en empresas, aplica para cosas en tu trabajo, pero también lo puedes aplicar en tu vida, que sean reales, que sean alcanzables, que sean, bueno, te lo dejo de tarea, para que lo puedas ver, analiza bien, qué es lo que quieres, ponte fechas, ponte objetivos, tú que eres muy ordenado, que eres un signo de tierra, muy cauteloso, ordenado, ponte objetivos bien, no te pases en actividades, porque tal vez que no puedas con ellas, mejor ponte objetivos, alcanzables, con tiempos alcanzables, y ve uno a la vez, uno a uno, que si tú lo haces así, alta para esta carta, viene el 9 de oros, y nos está hablando de que este mes, siendo ordenado y cauteloso, tú vas a poder estar bien, y vas a recibir este mes, todo lo que tú mereces, todo lo que cosechaste en el año, lo vas a recibir este mes, y de una forma correcta, de una forma justa, y de una forma que te va a agradar mucho, al final son oros, viene economía bien, en este mes, obviamente pues es diciembre, pero va a ser proporcional, a lo que tú hiciste en el año, o sea, vas a recibir lo que tienes que recibir, en cuestión de trabajo, pues va a estar bien, en cuestión de salud, hay una recuperación excelente, si has tenido una enfermedad, si no, pues te vas a sentir muy bien, muy viva, muy vivo, con mucha energía positiva, en cuestiones de familia, pues vas a estar en el mejor momento, al igual que con la pareja, y si reitero, no has tenido pareja, este va a ser un excelente mes, porque estás en tu, de tus mejores momentos, por todo lo que pudiste cosechar en el año, siempre y cuando, analices muy bien, las actividades, y no te me cargues de más, porque si te me cargas mucho, no vas a poder disfrutar, todo lo bueno, que viene este mes para ti, pues con esto, terminamos este, estos pronósticos, para todo el año, de 2023, del signo capricornio, reitero, si estás interesado, o interesada, en una consulta personalizada, es un muy buen mes, tanto enero, o febrero, para analizar, ver tu, cómo viene tu año, y poder anticiparnos, para cualquier situación, y a su vez, si tú estás interesado, o interesada, en los cursos, que tenemos de tarot, astrología, magia, puedes comunicarte, los teléfonos, que están en pantalla, y este, pues les agradezco mucho, por estarnos escuchando, agradezco mucho, al sendero de los brujos, en esta ocasión, con ustedes, el maestro Lara, hasta luego, buenas tardes. Visita nuestras botánicas, pertenecientes, a la red, del sendero de los brujos, ubicadas, en la delegación Tlahuac, y en la delegación Coyoacán, en donde podrás encontrar, todos los elementos necesarios, y con la debida calidad, para realizar, la correcta atención, de tus fundamentos, y la elaboración, de tus trabajos, en donde además, podrás solicitar tu consulta, y realizarla ahí mismo, con mayomeros calificados, y la garantía, que respalda, al sendero de los brujos, de igual forma, se te podrán dar consejos, para la realización, de tus rituales, los numerosos productos, que tenemos, abarcan todo tipo de mancias, desde magia tradicional, palma yombe, santería, y fa, y si no los tenemos, los puedes encargar, además contamos, con envíos a domicilio, muchos lugares, te pueden dar cualquier hierba, o cualquier elemento, con tal de venderte, pero la honestidad, que caracteriza, esta casa, está también presente, en las botánicas, así que si quieres seguridad, respuestas, y confianza, te invitamos a visitar, nuestras botánicas.